Muy buenas épicos en cabina AJ Delta y por favor traemos muchas mejoras para este canal. Traemos un audio de más calidad, traemos una cámara con la que ya podemos ver todos los streams y traigo también nuevo contenido como puede ser el juego de moda, el Among Us, en el que soy un paquete. Pero bueno, vamos a ir mejorando con las próximas partidas. Y os traigo una preparada, una sorpresita para el final, cosas que suelen pasar en los gameplays normalmente, pero que debido a que no grabamos las partidas o no las emitíamos, no lo teníamos. Así que por lo tanto, sin más dilatación, ¡empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No es como el arrapado. Hijas de puta. ¿Y tú pa qué te pones ahí a fingir una misión sola? Eso es gilipollas, tío. Escucha, que cuando acusas es porque es verdad. Que llevo ochentos. Vos he hecho una azcada de China, ¿eh? Porque si yo estaba acojonado de ti, yo pensaba que eras tú, more. No, tú has matado a dos. Yo he matado al principio. Nada más empezar. Me voy para Medicina. Se va la Pau, hace que se va para la izquierda. Hace la 13-14 la de Neymar. Vuelve otra vez a Medicina y me la clava por la espalda. ¡Hijate! Me he cruzado con casi todos menos con la Pau, que no la he visto y justo. Y después de esa victoria, Damond, os voy a dejar lo que tenía preparado para vosotros, que es una sorpresa que tiene apellido ruso. Ossetín. No habéis matado a ninguno de ese equipo, ¿no? No. Hostia, ¿dónde estoy metiendo el directo? Te van a banear el canal de Twitch si sigues poniendo de descripción del vídeo a matar maricones. Es que eres un personaje, tío. Sí, es lo que le he dicho hoy. Se lo he dicho en el tal tarde. En la época de lo correctamente político, ¿sabes? En el peor momento, ¿no? En el peor momento, tío. Y este, a matar maricones. Joder, tío. Que ya sé que lo dices por matar maricones, pero la gente no lo sabe, o sea. ¿Qué fue tu personaje? Luego has puesto put in number one. Puedo put in number one mejor. Pues mejor a algo, ¿sabes? Sí, sí, por lo menos. Ay, qué grande, tío. Podría haber puesto putos maricones, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, matar maricones. A matar maricones. El Twitch de la CSS, ¿eh? Yo no entiendo cómo con ese título no tiene... En momentos pico, yo qué sé, que le entren de repente 500 personas, ¿sabes? Algo así. A ver qué cojones está haciendo. Sí, 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 sí. Ay, Dios. Es para matar a este whisky. Es que es un personaje. Es que es un personaje máximo. Menos mal, es que esta cosa luego... Ahora sí se están quedando grabadas, ¿sabes? Antes no. No sabes lo que me alegro, es el de haberte conocido, tío. Después de un año viéndolo jugar, todas las cosas que ha hecho, ahora por fin vamos a tener vídeos de calidad, vamos a tener registros históricos, todo, todo. Todo, todo, todo. Para decir, mira, hizo esto, tío. Que quede todo grabado, tío. Sí, sí, tío. Ay, Dios. Madre mía, es que si lo cuentas no se lo cree la gente, tío. Tienen que... Pero si sabes lo que ha hecho antes, tío. Ha cogido... Se ha metido en mi Twitch y me ha metido... Pero de repente, en mi Twitch, ha empezado la gente... Eh... Ruski number one, puti number one, hola guapo, hola guapo. Y eran todos... Ha metido a sus amigos. Ha metido bots. Bots. Ha metido bots. ¿Pero qué? Ha metido un montón de bots, pero que no cuentan como espectadores. ¿Entiendes? Solamente para rayar el canal. Y me ha metido un montón de bots hablándome. Ahí en el... En el S. Y yo digo, ¿Qué es esto, tío? Y encima todo repetían cada... 10 segundos lo mismo. Hola guapo, hola guapo. Y esto era como puta, ¿sabes? Ahí repitiendo todo lo mismo. Madre mía. ¿Y cómo has conseguido el bot? ¿Hay alguna función o algo? Sí. Y... Pues solo metió 11. Yo tengo para 6.000. Joder. 6.000 personas te pueden... Bueno, la bot se puede entrar. Ah, persona que tío. Hombre, para subir el canal. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo. Muchas gracias a todos por verlo. Si os ha gustado, dejar un like y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y he de decir que el fin de semana os traeré una cinemática Chicken Dinner. Que de una partida que ganamos en directo. Está ya en Twitch. Os lo dejo abajo en la descripción. Si queréis verlo ya directamente. O si no, cuando esté editado y ha subido a YouTube. Pues lo veis el fin de semana cuando lo suba. Y también os diré las nuevas novedades que van a venir al... Que vamos a traer y que vamos a incorporar en el canal. Muchas gracias a todos, épicos. Y hasta la próxima.